Chicos, lo hablábamos durante la semana pasada y bueno, hoy la promesa de que compartamos los resultados y la experiencia de esta nueva participación. Sí, la verdad que bueno, justamente hoy en la mañana retornamos acá a San Carlos, muy contentos por todo lo que representó el viaje en sí y puntualmente por la cantidad de logros obtenidos por los compañeros que pudieron dejar muy bien parado al Tecundo San Carlino y de la zona porque los chicos compañeros de Esperanza también trajeron medallas y haciendo un gran desempeño de la parte de lucha. Así que muy conformes porque valió la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que se hizo, que fue grande, tanto de cada uno de los chicos sino de las familias y del entorno que también favoreció para poder ir. Bueno, ¿cuándo viajaron? ¿Cómo se fue más o menos a grandes rasgos desarrollando toda la competencia? Bueno, nosotros partimos el martes 18 por la noche y llegamos el miércoles 19 a la ciudad de Foz de Iguazú en donde teníamos que presentarnos ese día para la realización del pesaje y la inscripción que era la primera instancia con la que teníamos la presión de pasar, digamos, si bien uno se viene preparando con lo que era la dieta y prepararse para dar los kilos, pero bueno, es una instancia en la que había que, era el primer filtro que había que pasar, que se pasó bien, sin problema, pero bueno, había que pasarlo. El pesaje se llevó a cabo en el Hotel Lambille de la ciudad de Foz de Iguazú, es uno de los hoteles más reconocidos de la ciudad, donde se realizó el pesaje. Luego la competencia inició el jueves con la categoría de juveniles, donde tuvimos la participación de uno de los dos, de Francisco Oldani, que participó, no pudo llegar al podio, pero bueno, pasó un par de instancias, dejando también una buena marca. El campeonato se realizaba en el estadio Costa Cabalcante, que es un estadio de la ciudad de Foz de Iguazú, uno de los más grandes que hay, ya que había seis áreas trabajando en simultáneo. Luego tuvimos el día viernes, tuvimos la participación de los chicos adultos, cinturones de colores, donde después cada uno te va a ir contando la experiencia en persona que tuvo en la competencia. Bien, bueno, ¿querían que empecemos a hablar de eso, de la parte individual de cada uno? Fabri. Bueno, yo tuve la oportunidad de traer la medalla de oro, estaba esta vuelta, que el año pasado, como te había comentado, se me tapó por muy poco. Bien. ¿Ante quiénes te tocaron pelear? La categoría estaba compuesta por unos 16, 18 competidores, más o menos, y bueno, las dos primeras rondas eran argentinos, la tercera ronda me toca con un compañero de Esperanza, que bueno, hablando, hablando, que uno, que el otro, que sí, que no, bueno, me dejó pasar libre, sin pelear, para no generar un gasto extra, un gasto extra de energía, de aire y demás cosas. ¡Qué bueno! Y peleé la final, después de eso, con una presión doble, porque era la final con un brasilero, que era el anfitrión, y sabiendo que si yo perdía, mi compañero también quedaba sin medalla. Entonces, te digo que di todo para poder, bueno, lograr este puesto, y que mi compañero también obtenga la medalla de bronce, haciéndolo dos la misma categoría. Al ganar la categoría yo, y él haberme dejado pasar libre, la medalla de bronce le correspondía a él. Entonces, como yo digo siempre, lo venía diciendo, que le agradezco tanto por haberme dejado pasar, y que mitad medalla es mía, y mitad medalla es de él también, porque si no fuese por él, capaz que yo no hubiera llegado a la final, si no me hubiera dejado pasar. Claro. Y bueno, y esa distancia de la final, ¿cómo fue contra el brasilero? No, fue linda pareja, en un tiempo estuve abajo, que fue cuando Fabio, mi tutor, me pidió que acelere, que es lo que le decimos nosotros, que meta presión. Tuve la suerte de revertir las tarjetas, y bueno, y de manejar en los últimos segundos el área de competencia, de caminar, de esquivar, con seguridad más que nada, que fue lo que después terminó siendo una victoria. Bien, y bueno, y la medalla de oro colgada. Ah, sí, sí, gracias a Dios, se dio, así que por suerte sí. Le atestimo por San Carlos. Qué bien, felicitaciones. Bueno, los demás chicos, Mati, por dos. Dale vos, que vos, Rojo. Bueno, me tocó también competir el viernes junto con Fabricio, en una categoría menos, porque voy hasta 63 kilos y él va hasta 70. Mi primer pelea fue con la balanza, porque tuve que transpirar un poco para poder dar el peso. ¿Le fuiste corriendo unos kilómetros? Dimos un par de cohetas a la manzana en el hotel, y bueno, nos movimos un poco con David, y con él para transpirar un poco, porque estaba un kilo arriba. Era algo que yo sabía que podía suceder, pero normalmente es algo que se puede trabajar en ese momento, estaba dentro de las posibilidades. No es la primera vez tampoco. Es muy difícil, es muy difícil el tema de la dieta. Es un desafío. Pero bueno, es algo que nos proponemos y que sabemos que está dentro de las cosas que tenemos que cumplir para poder dar un... ... ...